Central es el señor Kevin Stutt de los Estados Unidos, el hombre que hará la señal más futbolera que tienen los silbantes en todo el mundo, dice juegue, inician las acciones, Panamá y Costa Rica a través de la pantalla de Telemundo. Qué partido en esta cancha que se encuentra en buenas condiciones, pero como muchas de las canchas, porque ha habido mucha lluvia, pues se encuentra después de los aguaceros, mi querido Gustavo Cherquis, aguaceros que han pegado en muchas partes de este continente americano. Y qué clima se está viviendo y que se vivió en horas previas al partido, no queda un lugar libre de Romel Fernández, Panamá se juega la vida, Costa Rica se juega en la vida, un empate no le serviría a ninguno de los dos, deben sumar de a tres, vamos a ver qué ocurre. Aquí por lo pronto saliendo la selección canarera con su arquero Jaime Penedo, que por cierto ya es de la segunda división de España, firmado con el Elche, aquí la primera oportunidad para la selección local para los panameños, pero muy atento, excelente, y dando algunas voces el arquero Porras. Qué partido, de verdad que no, no exageramos al decir que es de vida o muerte, ya lo decimos, por Panamá, y es muy importante para la selección nacional de Costa Rica, que aquí tiene que aguantar este embate de los panameños. Aquí viene la canalera, Phillips se quejaba, balonazo largo, qué va a pasar, aparece Porras de Puños, muy atento, rápido se va al frente cuando hay una falta muy clara, que ya señala el estadounidense Kevin Stach. Bueno, en un minuto veinte de partido ya tenemos dos acercamientos de la selección canalera que evidentemente ha salido a buscar el partido. Aquí viene Costa Rica de blanco hoy porque su tradicional uniforme no lo puede evidentemente utilizar ya que los locales son de rojo. Este es Panamá saliendo con Rivera por el sector de la izquierda, Carlos Rivera, lateral muy interesante, pelota que se va por la línea de banda, y los cambios que ya decíamos son ausencias muy importantes, evidentemente mi querido Gustavo. Guanchop por los ticos y Julio Medina por los canaleros. Sí, bueno, en realidad Costa Rica viene con cinco cambios respecto del último partido que jugó, como decíamos, dos obligadas, que fueron las suspensiones de una fecha para Pablo César Guanchop, que está concentrado con la selección de Guimaraes y que podrá jugar el próximo miércoles. Lo mismo ocurre con Douglas Sequeira. Ya hay siete calificados a la Copa del Mundo número 18 que se jugarán a Alemania. Esta noche fue Estados Unidos. Más temprano por la tarde fue Ucrania. Aquí está tocando blanco la pelota por los panameños, pero la pelota ya la tiene sin problemas el arquero Penedo. Vamos a las formaciones, cómo están parados los equipos de Panamá y de Costa Rica. Aquí aparece justamente el equipo del Cheche Hernández con Penedo en el arco. Moreno, Torres, Baloy del Monterrey, Rodríguez y Rivera por las laterales. Aquí se está metiendo en problemas justamente Baloy, pero recupera perfectamente el rayado del Monterrey y sale. En medio terreno está Ricardo Phillips, Alberto Blanco y Gómez por el sector de la derecha, que también hará función de contención. Aquí hay una falta que señala el árbitro central, Stott. Y ya más adelante, en la delantera, el que sí llegó, Luis Tejada. Increíble lo que le hicieron a Panamá. Los Árabes y Deli Valdés. Ahora lo comentamos. Costa Rica, José Francisco, Super Porras. En el arco, Jervis Drummond, Luis Marín, Gilberto Martínez y Roy Miller. Línea de cuatro. También cuatro volantes, Cristian Bolaños, Alonso Solís y Zafé Soto junto a Walter Centeno. Saborío, Álvaro Saborío de enganche. Ronald, la bala, Gómez como el más adelantado de los once, que dirige Alexandre Guimaraes. Tres minutos, muchas faltas. Amigos de Telemundo que reiteramos la bienvenida con mucho gusto en este camino premundialista, porque este también es el mundial. Este hexagonal final que está ardiendo de verdad. Y Panamá frente a Costa Rica, ya moviendo después de la señalización del árbitro central, el estadounidense Stop. Balonazo largo para Moreno. Luis Moreno no pudo quedarse con esa pelota. Será servicio de manos para la selección tica. Por ahora el partido se juega en campo de Costa Rica. Panamá se ha adelantado desde el primer minuto de juego, pero no ha inquietado demasiado al arquero costarricense. Solamente hasta ahora es la intención. Luis Moreno está de regreso, el capitán de los ticos. Nombre que juega su partido 114 con la selección tricolor con Costa Rica. Aquí intenta salir otra vez Luis Moreno, pierde el esférico. Son muchos balones los que se están perdiendo en menos de cinco minutos de juego. Ya servicio de manos que mueve el propio Moreno. Rápidamente para Phillips. Lo despoja muy atento perfectamente este Roy Miller que regresa a la alineación del señor Alexander Guimarães. Qué bien se cruzó muy atento Gabriel Gómez. Y ya la entrega para atrás. Pelotazo largo. No puede salir Panamá. Y esto lo está aprovechando Costa Rica. Aquí viene el paté. El paté centeno se cruza la defensa y otra falta. Me parece que aunque temprano podría o haber una amonestación o por lo menos derbalme, querido Gustavo. Muchas faltas en cinco minutos. Me pareció que era para amonestación. Referí a Stout. No lo entiende así. Yo creo que fue directamente a la pierna. Está cortando un ataque. Debió ser tarjeta amarilla. La falta sobre Walter Centeno. El paté. Ahora comentamos lo que le hicieron a Panamá a la selección nacional. Porque Luis Tejada apenas llegó el jueves por la noche. Increíble. El equipo Al Ain de Emiratos Árabes Unidos no lo soltó antes. Quería que jugara la primera fecha de esa liga. De esa liga local. Y se pasó por encima los reglamentos de la FIFA. Vamos a ver qué sanción le corresponde entonces ahora a este equipo árabe. Aquí le va a pegar la bala. Ronald Gómez. Va a ser el zurdazo de la bala. Directamente al arco. Se cruza perfectamente el muro defensivo. La pelota por arriba. Será servicio de portería de este jugador. Jaime Penedo. Que ha sido la sensación de Panamá. Como otros muchos. Ahora también en la liga española. Aunque en la segunda división con el Elche. Acaba de firmar este buen arquero. Que se decía. Mi querido Gustavo. Que podía participar con otros equipos. Incluso de Inglaterra. De Italia. Ahora se queda en la segunda división de la liga de España. Se había hablado del Brescia. Italiano. Jaime Penedo tiene 23 años. Una gran carrera por delante. Recordemos cómo se lució en la última Copa Oro. Pero desde ahí es que se corrían los rumores. Que sigo el fútbol italiano. Finalmente firmó para el Elche español. Pelota que rechaza la defensiva Tica. Este es Alberto Blanco. El del pelo amarillo. El único porque no está Julio Medina Tercero. Que es el otro que trae la cabellera de el mismo tinte. Aquí hay falta. La señala que el Estat está corriendo bien las diagonales. Está muy cerca. Será pelota para los canaleros. Está pegando mucho. También hay mucha imprecisión por parte de los dos. Está pared. Ahí la pide Alberto Blanco. También la pide Gabriel Gómez. Se acerca Ángel Rodríguez. Que está de alguna forma sustituyendo en ese sector. Aunque no con las mismas cualidades futbolísticas. Evidentemente al ya citado Julio Medina Tercero. Que me parece a mí. Se hizo expulsar de una manera tonta. Absurda. En la derrota ante Guatemala. Muchos puntos han dejado los panameños. Aquí viene el cuadro de Panamá. Pelotazo justo al muro defensivo. Rechaza. Y la va a recuperar el cuadro de la Marea Roja. Pelota que quiere. Esa forma sorprenderá al arquero que bien forras. Excelente el arquero Tico. A una mano se deparate de esquina. Toda la afición de la Marea Roja se mete en el partido. Aplaudes. Tiro de esquina por la punta de la derecha. Para el cuadro del local. Baja los primeros aplausos de la Marea Roja. Un gran tiro. Muy atento. El arquero Porras que la mandó al correo. Puebalo hoy. El rayado de Monterrey. Aquí viene el servicio. Alcores Andelar. El cabezazo que no llega como me parece hubiera querido por ahí. Este número 18. Luis Tejada. El que ya decíamos llegó. Con muy pocas horas de antelación este partido. Pues cansado. No pudo cabecear. Y deja ir una gran oportunidad. En ocho minutos. Está muy bueno el partido como se esperaba Gustavo Cherkis. Pero a pesar del jet lag. O de la diferencia. La tremenda diferencia. Araya Gai con Araya Saudita. Tejada no quería perder ese partido por nada. El mundo. Veremos cuánto aguanta físicamente. Nadie se lo quiere perder. Aquí hay falta sobre Bolaños. Rápidamente. Stop. Que bien está corriendo sus diagonales. El árbitro estadounidense. Cobran rápidamente los ticos. Aquí en el atricolor. Que hoy aparece de blanco. La está robando Philips. Ricardo. Se quiere apoyar. Por el centro. Ahora aparece. Muy atento. Luis Moreno. Va a sacar el servicio demasiado largo. La pelota se va a ir. Será servicio de portería. Para el alquero. José Francisco Porras. Que se ha dueñado. Del arco titular. De la selección nacional de Costa Rica. Que dirige. Alexander Guimaraes. Y que está peleando. Evidentemente. Pues por ahí el tercer lugar. De este hexagonal final. No se quiere esperar. Al medio boleto. No se quiere esperar. Hacer el viaje largo. Hasta el continente asiático. Y eso es una oportunidad. Justamente. Por la derrota. De Guatemala. Esta noche. Desde luego. Muy irregular. El camino de algunas elecciones. Ya decíamos. Panamá. Está históricamente. En esta fase final. Y además. Tuve una gran actuación. En la Copa Oro. Pero le falta ese pasito. Obviamente. Como que se ven sorprendidos. De repente. Los panameños. Y han pagado caro. Pues esa novatez. Aquí vienen los ticos. Pelotazo que buscaba el paté. Se cruza la defensiva. Y ahora tiene la pelota. Este Jaime Penedo. Que sale por la izquierda. Muy atento con. Felipe Valoy. Un hombre que está. Provocando locura en Monterrey. Que bien ha caído. Este Felipe Valoy. Panameño. En la Liga Mexicana. Tiene mucha calidad. Lo hizo muy bien. En el Atlético Panamá. Y ahora con los rayados del Monterrey. Está justificando la contratación. En los rayados del Monterrey. Está demostrando que se ha adaptado. El fútbol mexicano muy rápidamente. Desde luego. Tiene mucha calidad. ¿Cómo han mejorado los panameños? Palá. Para ellos pudieran calificar a la Copa del Mundo. Pero si no. Se está avanzando a pasos agigantados. En Panamá. Y aquí vienen justamente los de la Marea Roja. Se apoya como puede Phillips. El servicio. Me parece que hay posición adelantada. Sí. También lo vio. El árbitro auxiliar número 2. El señor Gregory Barkey. Antes en mis tiempos eran tripletas. Ahora son cuartetas. ¿No? Porque el cuarto silbante. Pues también cuenta. Son estadounidenses todos. Gus. Panamá quiere. Ponerse el partido al hombro. Quiere ser el protagonista. Está teniendo más la pelota. Es dueño de medio campo. Pero no tiene esa precisión. Y esa fuerza en los últimos metros. Aquí la recupera. Ángel Rodríguez. Tocando la pelota. Este número 21 de la canalera. Puede cambiar hasta el otro sector. Pero nunca se dio cuenta. La tiene que ceder. Entonces en corto con Gabriel Gómez. Aquí está Gabriel Gómez. Por el sector de la derecha. Parece como un contención fijo. Y cuando puede apoyar por las bandas. Así lo hace. Cambios que ha hecho también el Cheché. José Hernández. Director técnico colombiano. Que justamente es de la escuela. Por así decirlo. De Luis Pinto. El anterior seleccionador. De los de enfrente. De los ticos. Que aquí vienen. Tocando la pelota. Pelotazo largo. Que ya tiene sin problemas Felipe Baloy. Buen ritmo. Buen ritmo. Que aquí intenta aprovechar Tejada. Pelota que buscaba de Tejada. Para Deli Valdez. Aquí aparece. Justamente el recién llegado. Luis Tejada. Del disparo. Muy atento. Excelente. El arquero Porras. Que ha estado muy activo. Lo han apretado. En ese sector. 12 minutos. Muchas llegadas de gol. Segunda llegada. Clara, Clara. De gol. Franca. De Panamá. Frente al arco de Porras. Está haciendo méritos. El equipo canalero. Para ponerse en ventaja. Costa Rica todavía. No le encuentra la mano al partido. Y no es profundo. Cristian Bolaños. Tocando para el capitán. Luis Marín. Tú sabías que. Luis Marín debutó. Hace 12 años. Con la selección. Nacional de Costa Rica. Y fue justamente ante Panamá. De esas curiosidades del fútbol. Ahora se juega mucho. En esta eliminatoria mundialista. Qué bien. Lo está haciendo ahí. Este número 21. Lanzaba para Deli Valdez. Pero se cruzó la defensiva. Lo hacía muy bien. Ángel Rodríguez. Y pillaron en posición adelantada. Al histórico Jorge Deli Valdez. Y volviendo a Luis Marín. Está reapareciendo. Luego de una suspensión. De una fecha. Es uno de los más veteranos. De los más experimentados. En Costa Rica. Tiene 31 años. Y 70 partidos. Con la selección costarricense. Apenas marcó 4 goles. Luis Marín. El capitán. Se ha criticado. Alexander Guemaraes. Que no ha llamado a algunos importantes. A esta selección. Pues por lo pronto. Le está resultando. Aun cuando. Como decía Gustavo Cherquiz. Al inicio de la transmisión. No ha marcado. Pero hay algunos olvidados. Como Oscar Rojas. El volante. De los tiburones rojos. El Veracruz. Que bien ahí. Alberto Blanco. Tocando. Para Luis Moreno. Pelotazo. Por la banda de la derecha. Para la llegada. De este número 21. Ángel Rodríguez. Lanza el servicio. Esto puede ser. Otra vez sorprendido. El recién bajado del avión. Luis Tejada. La pelota sin problemas. La contuvo. El arquero Porras. Muy atento. Muy concentrado. Luis Tejada. Esa pelota. Primer palo. Se me ocurre que la quiso parar. Tal vez si le pegaba como venía. Estaríamos gritando. El primer gol de Panamá. Sí. Coincido contigo. La quería parar ahí. Guima. Le da algunas indicaciones al Paté Centeno. Que ya inmediatamente el Paté. Pues las transporta hasta sus compañeros. Otro de los que quedó afuera en la selección de Guimaraes. Y no por lesión ni por suspensión. Fue Steven Bryce. Que va a pasar a un equipo de Chipre en estos días. Sí. Hay muchos. Ya decíamos de Oscar Rojas. Harold Wallace. Rolando Fonseca. Que muchos piden. El mismo Andy Erron. Delantero del Chicago Fire. Que por lesión no ha podido estar al 100%. Aquí vienen justamente los ticos. Vamos a ver en qué termina este avance. Bolaños parece falta. Pero no. Se llevó perfectamente a Valoy. Parecía falta por la forma en la que cayó de arribada. Al tico. Pero se queda con la pelota. Y sale jugando excelente. Qué clase tiene este defensor canalero. Limpiamente logró hacerse del balón. El marcador de punta. Estábamos hablando de las ausencias. Y también podemos hablar de algunas presencias no usuales. Citadas por Alexander Guimarães. Como por ejemplo. Álvaro Saborío de Zapriza. Y Maynor Díaz del Herediano. Como Winston Parks. Los primeros dos es la primera vez que están citados a la selección de Costa Rica. Otra falta. Y ya tiene que reprender ahí el árbitro central Kevin Stutz a Alberto Blanco. Ahí está justamente la banca canalera. Una ola de directores técnicos colombianos, ¿no? Que han hecho cosas interesantes en otras elecciones. Además, desde luego, de la cafetera. Mañana juega, ¿no? Mañana juega Colombia. Así es. Se juega la vida también. Todos se juegan la vida aquí. Como dirían de repente algunos simpaticones. El que se mueva no sale en la foto, mi querido Gus. Bueno, estamos entrando en área de definición. Tanto para el hexagonal como para Sudamérica. Estos puntos que se juegan ahora en las últimas fechas. Ya termina fin de año. Son cruciales para todos. Ya le gritan que centra a Luis Moreno. ¡Así lo hace! ¡Qué buen rechace defensivo! Todavía con la oportunidad la selección de Panamá. Este es Luis Tejada. El servicio. ¡Esta puede ser! ¡Falo! Al travesaño se salvan. Todavía con la oportunidad. La tienen que sacar como pueden. La agarra Alberto Blanco de derecha. Todavía con el esférico. Fue posición adelantada, me parece. Señala Kevin Stopp. Pero qué cabezazo. Se salva el arco que defiende el arquero Porras. Ahí van poco a poquito. Los panameños quieren el gol. La más clara de Panamá que a esta altura. A los 16 minutos de partido ya merecen estar en ventaja. ¡Qué cabezazo fue! Impresionante. Me parece Deli Valdés. Pega en el travesaño. Y caray, pues le faltó dirección. Porque tenía muy clara la oportunidad del cabezazo. Y Porras ya no tenía nada que hacer. Nada, absolutamente. Decíamos que le gritaban desde la banca a Luis Moreno que se entrara. Parece que los escuchó y lo hizo bien. Metió en problemas a la defensiva central de los ticos. Que aquí intentan salir con problemas. Están haciendo muy buen pressing los canareros. Vamos a ver si les da frutos esto. Porque a pesar de haber jugado mucho mejor que en otros muchos años. Les ha faltado ese estironcito a los canareros. Ojalá por su desarrollo que lo puedan dar. Otra falta. Me parece que ya deberían de sacar una tarjeta de amonestación. Aquí está justamente el servicio y fue Deli Valdés. Así es. Vemos el centro que llega y desde el área chica. Y nada podía ser por... No, pues me parece que se come el gol Deli Valdés, ¿no? Con toda su experiencia. Tenía que haber entrado esa pelota. No había posición adelantada. Me parece que se quedaba por ahí Bolaños. Y entonces Deli Valdés no lo puede... No lo puede convertir. El salto fue limpio. Le ganó muy bien a su marca. Le faltó poquito a Panamá. Pero goles que se pierden son después goles que se sufren, ¿no? Ya lo creo. Aquí viene Panamá otra vez con Luis Moreno. Qué bien pisa el área. Qué bien se va por la banda. Qué bien saca el servicio. Y si no, pues ya lo vimos hace rato. Se le entrega a Blanco. Aquí la tocan en corto para Ángel Rodríguez. Servicio me parece un tanto a la desesperada porque... Pues lo... Copaban en el sector defensivo. Aquí un empujón de Roy Miller que me parece que se tiene que ir con cuidado. Se tiene que ir con cuidado Roy Miller porque... Esos empujones no tienen por qué existir en un partido de fútbol. A ver si... En una de esas no lo amonestan. Ya platica con él Kevin Statz. Pero Statz tiene que dejar de hablar con los jugadores y empezar a poner tarjetas porque se le va a ir el partido de las manos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí viene Blanco. Tocándola en corto para Gabriel Gómez. Ahora hasta el otro sector. Tocando para... Deli Valdés. El taquito. Ahí hay una mano. La señala Kevin Statz. Ha hablado mucho Kevin Statz pero va corriendo muy bien las diagonales. Está muy cerca de la jugada y es muy bueno. Bueno, pelota que va a mover en tiro libre. Indirecto me parece porque fue mano. Tendría que ser indirecto al arco que defiende Porras. Vamos a ver quién le pega. Si le pega Tejada que trae muchas ganas a pesar de no haber dormido mucho. O si le pega Blanco. Pelota de peligro a favor de Panamá. Tiene que ser a dos toques. Insistimos porque fue una mano. Aunque no ha levantado la mano el árbitro central. Bueno, pues señala tiro libre directo. Aquí viene Luis Tejada. Directamente al arco. ¡Excelente! ¡Qué gran atajada del arquero Porras! ¡Dos atajados de Porras! Están dejando esto 0 por 0 al minuto 20. Porras se está convirtiendo en la figura de Costa Rica. Ya es la segunda pelota clara de gol que salva a su selección. Amplio es el dominio de Panamá. Y amplia es la ventaja que está sacando. Costa Rica no hace pie. Por momentos se ve acorralado y no puede salir de su campo. ¡Qué buena atajada! Si ya hemos elogiado a Jaime Penedo. Que por cierto no ha tenido absolutamente nada que hacer en este inicio de partido. El arquero Tico Porras. La verdad es que ha brillado. Dos atajadas. Esta me parece todavía mejor. En este tiro libre directo. Pelota para la selección nacional de Costa Rica. Vamos a ver en el semicírculo de la media cancha. Tiene que pedirle ahí Stats al canalero que se mueva, que le dé distancia. Aquí viene Costa Rica. Pelota que se escurre. Esta puede ser Ronald Gómez. Que ya decía Gustavo Cherkis. Está haciendo pareja con Álvaro Saborío. Un jovencito que está haciendo bien las cosas. Esta pareja. Esta pareja. Una ofensiva del Zapriza. Zapriza que es la base de esta selección costarricense. Por ahí me parece que Alexander Guimaraes se decide a meter, a ingresar a este jovencito Álvaro Saborío. Que ha hecho bien las cosas sobre todo con la Sub-23. Definitivamente es el entendimiento por jugar en el mismo equipo. Lo que ha optado Guimaraes hoy para sus dos delanteros de punta. Pelota otra vez. Respira ahora Costa Rica con este tiro libre. Sale un poquito de la serie. Oye Gustavo, ha sido movido este arranque de partido. Pero cómo se ha detenido, ¿no? A la vez. O sea, resulta paradójico. Pero muchas faltas. Demasiadas me parece. Algunas manos. Vamos, infracciones que se han señalado muy atinadamente por el árbitro estadounidense. Pero esa paradoja de repente, ¿no? A pesar de ser movido, no ha sido tan fluido. Es entretenido. Ha tenido muchas emociones. Y veamos el clima que da la marea roja, la hinchada. Los fanáticos de Panamá. Qué clima, ¿eh? Qué presión. Qué clima. Los panameños también juegan al fútbol. Se podría intitular esta porra. Que sale de las gargantas de todos los canaderos. Que se han dado cita en el Rommel Fernández en esta noche de fútbol. Que usted disfruta a través de la pantalla de Telemundo. Porque aquí tenemos la Copa del Mundo. Que es precisamente la eliminatoria mundialista. Esta es la Copa del Mundo. Lo demás es la edición final. La zona final. Los 32 mejores del planeta futbolero. Aquí viene la selección de Panamá. Otra vez se cruza perfectamente. Mauricio Solís. Y ya lanza largo. Esta es posición adelantada. Así lo señala muy atento el señor Chris Scriblin. Cuidado cómo juega Panamá. A la ley del offside. Quedó enganchado por muy poquito el delantero costarricense. Es muy claro el planteo de los dos. Costa Rica va por el contragolpe. Panamá intenta ahogarlo al equipo de Guimaraes. Sí, pero Costa Rica se fue a parar, la verdad, con muy poca ofensibilidad, con muy poco argumento futbolero al azteca frente a México. Y ahora, sin dejar de ofender cuando se puede, pues está esperando. Obviamente está de visitante. Y esto es una eliminatoria a visita recíproca. Pero, pues por ahí, bueno, es el planteamiento del señor Guimaraes. Que aquí está sacando frutos porque entraba por el centro el buen jugador. Ahora de contención también, Mauricio Solís. Algo le dice Guima a Jervis Drummond. Desesperado, Guimaraes. Está tratando de sacar al equipo del fondo. Como estabas diciendo, personalmente no ha demostrado Costa Rica lo que esperábamos por ahora en esta eliminatoria. El ser protagonista y estar cerca del Mundial a esta altura. Claro que el desesperado hoy es Panamá. Costa Rica tiene todavía aire, ¿no? Y eso también juega en el fútbol actual. Aquí viene la selección pica. Qué bien, otra vez. Ahora por primera vez exigiendo a Penedo. Recostó sin mucho problema, pero con buena técnica y sale jugando por la derecha. Recién a los 26 se produce el primer acercamiento hasta la valla del arquero panameño. Primera llegada de Costa Rica en lo que va del partido. 27 minutos, ¿eh? Pelota para Luis Marín. Me parece que un poquito retrasada y ahí perdió sorpresa. Y entonces perdió la pelota. No le entendieron en el servicio. Me parece que le tocan demasiado retrasada. Y entonces ahí pierde velocidad y sorpresa. Este buen volante. Carrilero. Uno de esos modernos laterales carrileros que llegan siempre o casi siempre a sacar el servicio hasta el área rival. Aquí viene Panamá. Tocando con Rivera por el sector de la izquierda. Sale como puede y lo hace muy bien la selección nacional de Costa Rica con el capitán Luis Marín. Tocando ahora para este Roy Miller que ha regresado. No pueden salir. La tiene otra vez el capitán Luis Marín y ya pues se pierde sorpresa. Bueno, Oscar, y mañana estamos con más eliminatorias. Pero del viejo continente a la una de la tarde, hora del este, Francia pondrá a prueba toda su artillería ante Islas Feroe. El conjunto galo ha sufrido en estas eliminatorias y ahora con el regreso de Zinedine Zidane espera poder llegar a la senda del triunfo y así afianzar su clasificación hacia el mundial. Mañana, una de la tarde del este, 12 del centro, 10 del Pacífico, por su cuenta. Aquí por Telemundo. Tienen que regresar los grandes a sus elecciones porque de repente no están saliendo las cosas. Tiene que regresar Sisu. Si se quiere, la Costa Rica. Tiene que regresar Maquelele. Tiene que regresar porque Francia ya es potencia y potencia de las buenas, ¿no? Desde el 98. Claro que ha hecho muy bien las cosas. No me acuerdo de esa Francia del 84. ¿Te acuerdas de la Copa Europea de Naciones? De Michel Platini, de Tigana, de Gires. Muy por abajo de esa selección. Sí. Si se quiere, la Costa Rica de Europa, como le estaba por decir, ¿eh? Por los puntos, necesita sumar de a tres Francia mañana. La Costa Rica de Europa es Francia y a Costa Rica le dicen la Suiza de América, ¿no? Estamos moviendo a los países por todo el mundo. Aquí viene justamente Panamá. Pelota para Deji Valdés. Sale muy atento, muy bien el arquero Porras. Sí, pero pongámoslo en el plano futbolístico nada más. No nos metamos en lío. Solamente en el plano futbolístico. Y en el plano futbolístico se han dado extra futbolístico porque qué patadas se han dado. Si bien es cierto, no con mala intención o para lesionar, pero sí para cortar el avance. Y me parece que a pesar de tener un trabajo muy atento cerca de la jugada, el árbitro central Kevin Stutz de los Estados Unidos ya tendría que haber mostrado una tarjeta de amonestación. No sé si me acompañes en el comentario, mi querido Gustavo, porque han sido demasiadas faltas que cortan el avance. Estoy de acuerdo, pero el partido no pasa más que ahí. No es que se va calentando de a poco y ya se torna incontrolable. Hay pierna fuerte, es un partido donde se juegan muchas cosas. Es normal. Lo sigue de cerca. Tal vez tendría que haber sacado un par de tarjetas en lo que va el partido. Pero lo importante es que si bien es muy friccionado y muy cortado, bueno. Ahí ya está la primera. Se ha decidido por la primera tarjeta. Fíjate que esta me parece sin intención. Vamos. No han sido mal intencionadas las entradas, pero ya el primer pintado amarillo es Alberto Blanco de la Selección Nacional de Panamá. Me parece que iba por la pelota, Alberto. Bueno, hay varios jugadores de Panamá que tienen una tarjeta amarilla y que deben cuidarse frente al próximo compromiso de la Selección Canalera. Blanco no es uno de ellos. Pero hay seis jugadores que están en la cuerda flota. Ahí por el tiro de la cámara veíamos al revés el fútbol como ahora lo estamos apreciando. Solamente una contratoma que tenemos para ofrecerles en esta pantalla de Telemundo, en esta eliminatoria mundialista. El hexagonal final. Aquí vienen los canareros otra vez. Luis Moreno. ¿Qué daño ha hecho ahí Moreno? Uy, no lo entendieron. Todavía Luis Tejada. Se animaba y se enoja, se molesta Ángel Rodríguez. Me parece que tiene razón porque a pesar de pisar bien la banda, por ahí Luis Moreno no entendió para dónde iba su compañero y también se pierde la opción. Otra llegada clara de Panamá. Guimará es preocupado que intentando encontrar de alguna manera la vuelta al partido para poder salir del asedio de Panamá. Que ha mermado en los últimos minutos, pero que de todas maneras me parece que es el protagonista de lo que va de este primer tiempo. Amonestados por Panamá, previo a este encuentro, aparecen Ricardo Phillips, Jaime Penedo, Carlos Rivera, Felipe Baloy, Gabriel Gómez y Engin Mitre, que está en la banca. O sea que se tienen que ir con cuidado. Aquí vienen los canareros. Tocando el esférico. Prepárese, prepárese porque se viene el estreno de La Tormenta el próximo 19 de septiembre. Luis Moreno para Ángel Rodríguez. Va a sacar el servicio Ángel Rodríguez. El cabezazo que llega, pero defensivo. No puede sacar el esférico por ahí. Cristian Golaños algo señala. El árbitro pelota para Panamá y entonces otra buena oportunidad para los canareros. Y esta me parece que la cobró la tribuna de Panamá. Me parece que la cobró la hinchada con los gritos. Y me parece que hay una tarjeta de amonestación. Vamos a confirmarlo, sí. Número 7 de Costa Rica. Cristian Golaños. Así es. Bueno, pues entonces le apuntamos a Cristian Golaños. Que por cierto, fíjate que aparece con el 7, pero en los anteriores partidos aparecía con el 16. De repente esta modalidad de cambiar de un juego a otro los números. Lo desconcentra. Pues a un servidor. De repente sí. Porque aparecen con otro número. Aquí vienen los panameños. Pelotazo. Directamente al arco justamente donde estaba bien, muy bien ubicado José Francisco Porras. Débil a las manos del arquero. No sorprendió. Pero déjame decirte que el único amonestado que tiene Costa Rica y que está en la cancha es Walter Centeno. El número 10. El paté. Así es. Un hombre muy importante en la media cancha. El paté Centeno. Que en cualquier momento puede lanzar esos latigazos de los que ya destacabas. Gustavo esperando al rival. Por ahí tocando la pelota Centeno. O el propio Jafet Soto. Que tiene muy buen toque de zurda. Jafet. Sí. Centeno también es uno de los más experimentados. Tiene 30 años. Y nada menos que 44 partidos con la selección tica. Qué clase tiene Felipe Baloy. Cómo sale siempre atento. Siempre llega en el momento justo y además sale jugando aquí. Pelotazo largo para Luis Moreno. Otra vez por la derecha. Pelota ahora para Alberto Blanco. Demasiado larga. Demasiado larga y salió el ya multicitado arquero José Francisco Porras. Entonces ya son siete los oficialmente calificados a la Copa del Mundo de Alemania. Gustavo. Bueno, usted escuchó de este gran servicio titulares al momento. Porque ahora es bien fácil estar al tanto de todas las noticias y los resultados de tu liga favorita. México, por ejemplo. El Salvador, Guatemala, las ligas sudamericanas y también las grandes ligas. Desde tu celular escribe un mensaje de texto con la palabra titulares. Y envíalo al número 44040. Y recibirás toda la información que quieras. Así de fácil. Escribe un mensaje de texto. Me envías al número 44040 y recibirás toda la información en tu celular. Nuevo servicio de titulares al momento. Pelota para la selección tica. Vamos a ver. Jafet Soto. Puede pegarle Soto de zurda o el paté de derecha. Los dos tienen muy buen toque. Ya lo destacábamos hace unos instantes. Aquí va a venir. Me parece el paté. No. Es Jafet. Va a meter el esférico al corazón del área. Rechaza la defensiva. Se cruzó. Muy atento. Anthony Torres. Y la pelota llega hasta el medio terreno. Otra vez Moreno. Y otra vez. Ahí va. Y esta puede ser para Panamá. Buen malón. Vamos a ver qué sucede. La tiene el cuadro canalero. Otra vez la están desperdiciando. De zurda. De zurda Panamá no puede. De derecha tampoco. Y otra que dejan ir en una gran oportunidad. Ahora fue el que va llegando Luis Tejada. Y ya son por lo menos tres opciones que han dejado ir demasiado claras Gustavo Cherquiz. Dos veces se lo perdió Panamá. Que está eligiendo atacar por la punta derecha. Que es el flanco más débil de Costa Rica. Estuvo muy cerquita. Es hora de que empiece a marcar. Es hora de que marque Panamá si no quiere sufrir después algún embate de Costa Rica. Bien por Panamá. Ha hecho un gran primer tiempo hasta acá. Merece indiscutiblemente la ventaja. Aquí la comprometió demasiado el arquero. ¡El disparo! Y aquí se recupera el arquero Porras. Tuvo un mal despeje. Y entonces lo estaban aprovechando los panameños. Pero se pudo recuperar este José Francisco Porras. Que hoy va a cobrar doble sueldo. Tal vez es el único error que ha cometido hasta ahora el arquero de Costa Rica. Pero respondió bien después al remate del delantero panameño. Minuto 36. Un buen partido el que estamos disfrutando. A través de la pantalla de Telemundo Panamá desesperado. Costa Rica esperando. Y aquí otra vez intentando salir los canaleros con Blanco. Apoyándose otra vez por enésima vez en Luis Moreno. Pero ahora pierde el esférico. Será servicio de manos que llama a mover rápidamente Roy Miller. Servicio de manos. Y decíamos que hay seis calificados de manera oficial. Aunque son siete los invitados. Porque Alemania pues obviamente por ser el local. Para la próxima Copa del Mundo ya tenía el boleto desde antes. ¿No? Correcto. Japón. Irán. República de Corea. Arabia Saudita. Alemania como local. Ucrania que calificó hoy. Hoy sábado. Y Estados Unidos que acaba de calificar después de vencer dos por cero a México. El primero de la CONCACAF. Es miércoles. Tal vez se definan muchas cosas en la próxima fecha de la CONCACAF. Drummond. Tocando para Jafet Soto. Otra vez Drummond que perdió el esférico. Y ya recuperó Rivera. Aquí vienen los canaleros. Philips. Por el centro tiene a Rodríguez. No lo vieron. Apareció Gabriel Gómez. Saliendo por el sector de la izquierda. Aquí viene la oleada roja. La selección de Panamá. Está haciendo historia. Nunca antes había estado en la fase final de una Copa del Mundo. Desde luego en la eliminatoria. En la fase final de esta CONCACAF. Balonazo largo. Algo muy largo que ya buscaban a este habilidoso rapidísimo Cristian Bolaños. Pero se cruzó perfectamente la defensiva. Por ahora está bien controlado el ataque de Costa Rica. Seguros. Los tres del fondo. Moreno, Torres y Baloy. Baloy le está gustando mucho. Está jugando un gran partido. Muy tibio lo de Costa Rica por ahora. Va a haber un cambio ahí. Me parece que Costa Rica ya está preparando a Michael Humaña. Muy temprano, ¿no? Además, Michael es un jugador de defensa. Algo no le está gustando a Alexander Guimaraes. Obra lesión. Aquí viene justamente la tricolor. Hoy de blanco. El servicio que fue muy malo. Ya se apodera del esférico sin problema. La Saga Panameña. Están saliendo jugando. Los canareros por el sector de la izquierda. Donde está este número dos, Carlos Rivera. Lanzando largo. Pero en posición adelantada. Están pillando a Luis Tejada. Te escucho, Gustavo Cherkis. Casi al minuto 40. Michael Humaña es uno de los cinco cambios que había metido Guimaraes. Se va Bolaños. En el conjunto Tico. Michael Humaña va a entrar entonces. El hombre del Galaxy. 23 años. 1,78 metros. 73 kilos a la cancha. Se va el amonestado. Se va el único amonestado. Bueno. Michael Humaña que no ha tenido evidentemente éxito con su equipo. Últimamente. Aún cuando. Pues en esta eliminatoria hay muchos del Galaxy. Aquí viene saliendo el capitán del equipo costarricense. Luis Marín. Que regresó para ser el hombre fuerte. Claro. Junto con el Tuma. Gilberto Martínez. Pelotazo largo que no pudo contener por ahí. El jovencito Álvaro Saborío. Será servicio de meta. Bueno. Se viene un concurso. Oscar. Llegó el momento de elegir al mejor jugador juvenil del fútbol a nivel mundial. A partir de mañana puedes entrar a www.deportestelemundo.com. Para que conozcan a los afortunados jóvenes que han sido nominados para recibir este prestigioso premio. Javier Masquerano, Rovinio, Cristiano Ronaldo, entre otros, son los galardonados. Para participar en este voto global visita entonces deportestelemundo.com para encontrar el código de su jugador favorito y enviar el mensaje de texto VOTA junto con el código 77877. El ganador será anunciado en el especial de FISPRO World 11 que Telemundo transmitirá el próximo 24 de septiembre a las 7 de la tarde, 6 horas del centro. Para más información visita por supuesto nuestra página www.deportestelemundo.com. Pelota para la selección nacional de Costa Rica. Se cruza la defensiva. Perdió el esférico. Y aquí puede ser. Puede sacar el servicio o no. Se recuperó muy bien. Muy atento Torres. Anthony Torres. Ahora Costa Rica haciéndola de lujo. La bala con el esférico tiene en cortito a Roy Miller. Aquí hay falta. Y el árbitro dice que por lo pronto no muestra otra tarjeta de amonestación. Muchas faltas en estos 41 minutos iniciales. Un destello, un poquito de calidad de lo que va el partido. De Rona la bala Gómez que se escapaba. Se iba derechito al área. La va a mover el paté Walter Centeno. Pues ahora me parece que... Pues ya se lo recriminan ahí al árbitro Stott. La mueve en corto para Jafet. Aquí viene el servicio de Jafet. El rechazo de la defensiva. La va a recuperar hasta acá Luis Tejada. Aquí vienen los canareros. Buen esférico. Atacan. Bueno, pues atacaban en forma de bloque muy... Rápido, en buen contragolpe. Pero el último toquecito les está fallando a los panameños, Gustavo. Perdió una gran oportunidad Panamá. Le faltó un poquito de precisión en velocidad en ese contragolpe. ¿Has visto cansado a Luis Tejada? Lo veo bien, lo veo concentrado. Ha tenido algunas ocasiones de gol. Hay más corazón que físico de repente lo que se necesita. Corazón y amor propio, ¿no? Jugar para tu país y no perdértelo por nada del mundo. Ni siquiera con 10 horas de diferencia horaria. Y no sé cuántas de viaje desde Arabia. Me recuerda un poco a lo que vivió el Guadalajara con la Selección Nacional de México. En la Copa Confederaciones y en la Copa Libertadores, te acordarás. Que Jorge Vergara tuvo que mandar a su avión particular con un maestro de yoga incluido. Y aromaterapia para que se relajaran. También parecían destrozados. Aquí viene Costa Rica. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Sorprendieron a todos! ¡Apareció la tricolor! ¡Qué gran disparo! ¡Fue Álvaro Saborío! ¡Camisa número 20 de derecha! ¡Un golazo! ¡Nada puede hacer el arquero Penedo Costa Rica! ¡Está ganándolo por cero! ¡Te escucho! ¡Gustavo Cherquis! Un golazo, un latigazo que se la clavó lejos. Nada pudo hacer el arquero panameño. Nos sorprendió a todos. Lo impensado. Lo que temíamos que podía suceder. Un equipo que se pierde muchos goles después los paga en el propio arco. Gol de Costa Rica inmerecido. Por lo que ha ocurrido hasta aquí. Pero bueno, goles son amores. Costa Rica está en ventaja nada menos que en el Romel Fernández. Veamos los 5.000 costarricenses que viajaron hasta el Romel Fernández. Que no paran de festejar. La repetición. Compartimos la jugada nuevamente. Si lo podemos ver, un golazo. ¡Qué bien le pegó! Inalcanzable para el arquero panameño. Álvaro Saborío pone en ventaja a Costa Rica cuando todo el dominio y el todo el protagonismo era de Panamá. Aunque ya en la repetición me parece que le dobla las manos al arquero Penedo. No llegó Penedo que alcanza a desviar pero no lo suficiente. Yo diría que es un gol muy bien merecido porque fue con sorpresa, con disparo, con fortaleza, con mucha colocación. Pero la ventaja coincido contigo. Pues no se esperaba de esta forma, aunque el fútbol es de goles y el que la mete es el que gana. Aquí viene Panamá. Se tiene que recuperar después de este balde de agua fría. Dos minutos más. Minuto 45. Tendremos 160 segundos más de fútbol en esta primera parte. Y aquí está intentando regresar otra vez Álvaro Saborío que está respondiendo. Había algunos que no estaban muy de acuerdo en que fuera titular hoy. Pues goles son amores. Goles son amores. Sorprendió en buena medida Álvaro Saborío pero esto todavía no termina evidentemente. Está empezando. Estamos en la primera parte. 45 de 90 minutos. Aquí viene Panamá. Me parecía que pedían algunos falta pero sale barriendo como puede la defensiva de Costa Rica. Intenta pues poco a poco de manera tímida hacer el contragolpe y no puede lanzar rápidamente. Mauricio Solís se pierde el esférico. Me parece que será servicio de manos para los canaleros. Valde de agua fría. Para estos canaleros, estos panameños que se tienen que recuperar después de haber jugado en el arco rival. 44 minutos. Aquí hay una falta. No, dice Kevin Stott que no. Y entonces ahora sí intentarán aprovechar este contragolpe. Y ojo que son dos contra dos. Aquí viene Costa Rica pero qué bien se cruzó Felipe Baloy. Gran partido de Baloy. Se me ocurre que la única manera de que Costa Rica podía marcar era desde lejos. Que los tres en el fondo de Panamá habían demostrado hasta ahí seguridad. Y que una desconcentración tal vez de la defensa panameña. Que peca otra vez por desconcentración. Se termina los primeros 45 minutos con dos de alargue. Dice Kevin Stott está ganando Costa Rica 1 por 0. Nos vamos a una pausa amigos. Estamos en Telemundo. El camino rumbo a Alemania 2006. Ya regresamos. Ojo, Estados Unidos no había perdido frente a México en 30 años en partido de eliminatoria en continente norteamericano. Steve Ralston abría el marcador. Ponía a Estados Unidos arriba 1 a 0. Y después el gran protagonista del partido para los norteamericanos, DeMarcus Beasley, sellaba lo que sería una victoria de 2 a 0. Estados Unidos está en el Mundial de Alemania 2006. México necesita un punto más para clasificar que fácilmente lo conseguirá en los próximos partidos. Mientras tanto, sorpresa en el encuentro de Trinidad y Tobago y Guatemala. Minuto 13. El pase de Ruiz y el gol de Gonzalo Romero. Lo hacía 2 a 1 Guatemala. Pero sobre el final del partido apareció Stern John con ese gol que lo empataba a 2. Y casi en tiempo de descuento, Stern John de nuevo le iba a entregar la victoria a Trinidad 3-2 que se mete de lleno en la batalla por clasificar al Mundial. Mientras tanto, en la eliminatoria sudamericana nos vamos a La Paz. Bolivia frente a Ecuador. El Team Delgado, el gran protagonista de este partido. Ese disparo de larga distancia abría el mar. José Francisco Porras ha sido pieza fundamental. Este es otro de las llegadas del equipo canalero. Siempre por derecha. Panamá era más claro por derecha, la punta tal vez más frágil de la defensa costarricense. Otra vez por derecha, otra vez el centro al área. Sí, han llegado mucho. Y aquí, para mí fue esta una de las más claras, que fue el cabezazo que rompió el travesaño. Fue un frentazo, a quema ropa, se volvía a salvar Costa Rica. Ahí se tendría que achacar ciertamente al error ofensivo porque Delivaldez aparecía ya con la marca superada del defensor. Y esta de Porras es extraordinaria en el tiro. Esas tres para mí fueron las más claras y que merecía la ventaja de Panamá. Que se fue perdiendo y que no mereció irse perdiendo. Otra vez Moreno por la derecha. Aquí se le queda un poquito a Delivaldez. Y otra vez el arquero Porras, de verdad. Además de zurda, listejada. O sea, por derecha, por izquierda, por todos lados llegaba la selección canadera. Pero hasta este momento, hasta el momento en el que el arquero Jaime Penedo no puede llegar a la pelota. Que salió del botín derecho de Álvaro Saborío. El uno por cero. Y así es el fútbol. Quiero tu cuerpo. Gracias. 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 Álvaro Saborío. Aquí va el esférico. Tiro centro. Tiro centro. Que rechaza la defensiva. Y aquí blanco intenta quedarse con el esférico. Ya salen los panameños por el sector de la derecha. Luis Moreno. Luis Moreno. Tocando ahora para Tejada. Era Phillips. Aquí viene Luis Tejada. Lanzando el servicio. El tiro centro. Que pasa solamente vigilado por el arquero Porras. Aquí otra vez. La tricolor. Defendiendo. Y la canalera. Atacando. Más que vigilado. Porras pensó que la pelota se iba. Por eso la dejó pasar. Sí. Por eso no le metió la mano. Claro. Llevaba una comba. La pelota quedó dentro del campo de juego. Y fue una jugada de peligro para Panamá. Roy Miller. Sacando el esférico. Buscando. Ahora el único que estará en punta me parece. Que será. Se intercalarán ahí. Ronald Gómez. Y Álvaro Saborío. Ahí hay un jugador canalero que se queja de una falta. El árbitro Kevin Stutz. Detiene momentáneamente. El encuentro. Bueno las acciones. Era Felipe Baloi. Ya se levanta muy molesto. Porque no le ofrecieron disculpas. Quizá. Y esta que. No lo calienta. Ni el sol a este jugador de los rayados del Monterrey. Felipe Baloi. Se está escapando el sueño para Panamá. Si hoy pierde. Se despide automáticamente. De este hexagonal final. Desde luego de seguir con vida. Porque tendrá que seguir jugando. Y por supuesto. Puede ser un rival a modo. En caso de que se concrete este marcador. Para que. La selección mexicana de fútbol. El miércoles. Quizá. Obtenga su pase ya oficial. En la cancha del estadio Azteca. Partido que por supuesto. Tendremos también. A través de esta pantalla de Telemundo. Aquí saliendo la. Selección. Canalera. Moreno. Cambiando hasta el otro sector. Hasta el sector de la izquierda. Con Carlos Rivera. Tocando en corto. Para este Alberto Blanco. Ahora es Ángel Rodríguez. Siguen toquecitos cortos. Les cayó como balde de agua fría. A los panameños ese gol. Se barre como puede. La defensiva. Tica. Y ya sale el Tuma. Le cometen falta. Y la señala Kevin Statt. Costa Rica se cierra. Bien atrás. Con dos líneas de cuatro. Bien marcadas. Por eso que Panamá tocaba. Tocaba. Pero no podía entrar. Será que también tendrá que. Intentar desde afuera. Veíamos la mirada. Fija. Del capitán. Panameño. Jorge Dili Valdés. No hay apuro para Costa Rica. Obviamente. Sobre la humanidad de Michael Humana. Que se da el lujo de amarrarse. El cordón. Las agujetas del zapato. Como bien lo indica. Gustavo Cherquiz. Ya va a mover por fin. José Francisco Porras. Y lo va a hacer en corto. Obviamente. A tocar el balón. A ganar segundos. Que son. De oro molido. Pelota que se va por afuera. Será servicio de manos. Ya realiza el servicio. Bueno. Va a realizar el servicio. Costa Rica. Roy Miller. Demasiado larga la pelota. Y rechaza la defensiva. Intenta salir jugando. La selección. Panameña de fútbol. Tiene que ganar. A como de lugar. Y está perdiendo. Tiene que. Meter un gol. En cuanto se pueda. Porque. De esa forma. Seguiría con vida. En sus aspiraciones. De esta forma. Como se mantiene. Hasta ahorita. El marcador. Pues está fuera. Del boleto. Mundialista. De los tres boletos. Mundialistas. Y medio. Que da la conca café. Este es Jafet Soto. Parece como que hasta. La gente sintió. El balde de agua fría. Del gol de Costa Rica. Está. Mucho más tranquila. No grita. Aquí hay falta. Que ya señala. Kevin Stott. Otra vez. Enésima falta. Ahora sobre. Michael Lumaña. Jugador del Galaxy. De Los Ángeles. En la Major League Soccer. Mueve rápidamente. Costa Rica. Hoy de blanco. Ahora hasta el otro sector. Sector de la izquierda. Para este. Roy Miller. Tocando en corto. Para Jafet Soto. Mauricio Solís. Lanza largo. Y esta puede ser. Que bien la bajó. El disparo. Gol. 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 De Costa Rica. Apareció el paté. Apareció el paté. Después de que saboreó. La bajó. Estupendo. Con mucha clase. Con el pecho. La bajó. Y la colocó. Aparece Walter Centeno. Haciendo el 2 por 0. Que ya parece lapidario. Para los canaderos. Te escucho. Gustavo Cherquiz. Otro tiro. Curibundo. Al arco. Del equipo panameño. Un golazo. Un balde de agua fría. Otro. Yo creo que el partido aquí ya está sentenciado. 6 minutos. 2 a 0. Costa Rica. Se había insinuado un poquito mejor. Panamá todavía no encuentra la pelota. Y si se quiere. Ahora está justificando. Un poco. La ventaja que lleva. El oficio le está ganando a los canaderos. La experiencia está. Dejándolos fuera de la. Copa del mundo número 18. De la que hubiera sido. Su primera. Aunque esto todavía no termina. Por supuesto. Parece muy muy complicado. Aunque aquí aparecen los canaderos. Toca el Deli Valdés. Para Tejada. Ahora por la derecha. Para. Moreno. Saca el servicio. El cabezazo. Que llega primero de la defensa. Aquí viene Alberto Blanco. El zurdazo. Que pasa por afuera. Será servicio de portería. Para el cuadro de Costa Rica. Que está respirando. Hasta el más recógnito lugar del pulmón. Mi querido. Gustavo Cherquis. Alexander Guimaraes. Ha leído perfectamente. Cómo se tenía que jugar este partido. A los 7 minutos y medio de la segunda pita. Y que si se quiere. Costa Rica ha pegado los dos momentos. Que son fundamentales. Fundamentales. Y esenciales. Cuando un equipo. Se está jugando una clasificación. Esto es. Sobre el final del primer tiempo. Y al comienzo del segundo. Como vos dijiste. Esto para mí es lapidario. Es muy difícil. Que Panamá lo pueda dar vuelta. Aunque esto recién empieza. Esto recién empieza en la segunda parte. Pero parece. Que estos aficionados. Que se han dado cita. Desde Costa Rica. Costa Rica. Tienen. Grandes. Grandes. Justificaciones. Para festejar. Porque. De esta forma. Costa Rica. Estaría sacando un triunfo. De oro. De esta cancha. Insistimos. De esta forma. Panamá se estaría despidiendo. Aquí vienen los canareros. Buena oportunidad. El servicio para Tejada. Nada pudo hacer. Se cruzó la defensiva. Se da tiro de esquina. Por la punta de la izquierda. Y el partido. El partido. Mejora considerablemente. Porque además. Los canareros. Ya no tienen otra. Tienen que meter un gol inmediatamente. Todo Panamá. Va al área de Costa Rica. Deberán descontar. Lo antes posible. Para seguir aspirando. Servicio al corazón del área. El cabezazo. Que llega primero de la defensa. Otra vez. Será servicio de manos. No. Llega Moreno. Va a sacar el servicio. Al corazón del área. Se cruzó perfectamente. Excelente Drummond. Finalmente fue Luis Marín. El capitán. Levanta la mano. Dice. Aquí estoy yo. Regresé para ser titular. Soy el capitán. Juego mi partido número 114. Y estamos en el camino adecuado. Para asistir a otra copa del mundo. Y algo se queja por ahí. Me parece que. Con más colmillo. Que con justificación. Este. Jugador tico. Que es Roy Miller. Es un balonazo. Pues no sé de qué. Se queja de un balonazo. Parece que le abrieron con una hacha. Pero. Eso es colmillo. Y eso también es experiencia. Y eso también vale dentro del fútbol. Aquí está la repetición del gol. Un balonazo largo. Muy largo. Pero fíjate. Como la baja. Álvaro Saborío. Que manera de justificar su presencia. Y después. La llegada implacable. Del paté de derecha. Nada puede hacer Penedo. Derechazo abajo. Lo dejó. Parado. El arquero panameño. Que clase. Que tuvo Saborío. Para bajar esa pelota. Tal vez es como vos decía. La experiencia de Costa Rica. Está ganando este partido tan importante. En tierra panameño. Experiencia que va. Desde el banquillo. Aun cuando el Cheche. Es un hombre de fútbol. Guimaraes. Ya estuvo en una copa del mundo. Aquí cobra rápidamente. Aunque. Tiene que detener la jugada. Kevin Stott. Se intentaban avivar. Los canaleros. Pero convengamos. Que en el primer tiempo. Costa Rica la pasó muy mal. Y que Panamá. Estaba haciendo otro partido. Totalmente diferente. Hizo el desgaste. Tenía la pelota. Las mejores ocasiones. Aquí viene Panamá. Que buena barrida. Excelente barrida. Del Tuma Martínez. Y aquí la agarra. Felipe Baloy. Demasiado larga. Pues sí. A eso salió Costa Rica. Y por eso decíamos que. Leyó perfectamente. Por lo menos el resultado. Parcial. Le está dando la razón. A Alexander Guimaraes. Hoy Guima. Ha sabido que hacer. En esta cancha. Del Rommel Fernández. Servicio de portería. Que va a mover. José Francisco Porras. Se prepara. Un cambio. En Costa Rica. Pues ya estaremos detallando. Cuál es ese movimiento. Leonardo González. Está por entrar. Veamos si el cambio va ahora. O en la próxima pelota parada. Por lo pronto. Porres. No tiene. Ningún apuro. En sacar la pelota. Ahora sí. Leo González. Fíjate que podría asistir. Ya sea. A la defensiva. O al medio campo. Por el sector de la izquierda. Es zurdo. Vamos a ver. En qué condiciones quedaría entonces. Carlos Rivera. Que está moviéndose por ahí. Pero. Pues sería un hombre. De contención. Que le haría mucho bien. A la selección nacional de Costa Rica. En estos momentos. En los que gana 2 por 0. Minuto 12. Estamos llegando. Felipe Baloy. No lo puede creer. Intenta levantar el ánimo de sus compañeros. Pero pierde la pelota. Aquí viene Costa Rica. Otra vez. Pelotazo largo para Jafet Soto. Se cruzó muy atento. Anthony Torres. La recuperó Jafet. Puede sacar el servicio. Así lo hace. Se cruza Baloy. Y la saca con clase. Con distinción. Y además. Con mucha dirección. Aquí vienen los canarios. Parece posición adelantada. Así lo señala el árbitro. Todo esto es a favor de Costa Rica. Todo esto. Son segundos a favor de Costa Rica. Y la desesperación que cae. O que recae. De nueva cuenta. En Panamá. Es a favor de Costa Rica. Gustavo. Hay un hombre sentido. El equipo panameño. Me parece que es. Ángel Rodríguez. Calambreo. Pues si. Que mala suerte. Bueno no. Me parece que es un golpe. Le levantan las dos piernas. Normalmente. Ah no si. Está calambrado. Está calambrado. Pues es que. Fíjate que Ángel Rodríguez. No había sido titular. O sea. Tiene que entrar desde el minuto inicial. Por la expulsión. Por la suspensión. De Julio Medina. Vamos. No podemos decir que. Estando Julio Medina. Hubiera sido diferente. La situación. Pero. Qué manera tan irresponsable. De perder la cabeza. De Julio Medina tercero. En el partido anterior. Cuando Panamá perdió. Ese partido. Frente a Guatemala. Cuando tenía ventaja. De uno por cero. No le vamos a echar la culpa. A Julio Medina. De esta derrota. Pero si. Es una baja muy sensible. Para el equipo de Panamá. Aquí viene Costa Rica. Que bien se cruzó la defensiva. Había posición adelantada. Perfectamente cobrada por el línea. E interpretada por el árbitro. Si. No se le puede achacar. A él solo la derrota. Pero los jugadores de peso. Son los que se tienen que concentrar. En momentos también. Indispensables. Y Julio Medina. No lo hizo. Aquí viene Luis Tejada. Tocando en corto. Aquí viene. La selección canalera. El servicio para Deli Valdés. Se fue demasiado largo. Ese balón. Intentaba Rivera. Pero se cruzó la defensiva. Se da. Otra vez. Tiro de esquina. Parece recuperarse del golpe Panamá. Que va a buscar el descuento. Vemos a Cheche Hernández. Hablando con un chuclente. Que aparentemente se levantó. Y que va a entrar. Parece que es. Brown. Ahora. Ahora lo confirmamos. Roberto Brown. Que es un delantero del Peñarol de Uruguay. Que. Podría haber entrado desde antes. Me parece. Teniendo en cuenta. Que. La ventaja. De Costa Rica. Es desde. Las partes finales. De la primera parte. Aquí viene otra vez. La selección tricolar. Aquí viene. Panamá. Recuperando el esférico. Y saliendo por el sector de la izquierda. No se acompañan. No se pegan. No se. Apoyan los jugadores. Y entonces. Con eso. La desesperación. Y dos goles en contra. Es muy difícil. Tiene que regresar hasta su media cancha. Y ahí me parece. Que es muy complicado. Llegar al arco rival. Aquí intenta aprovechar. La selección nacional. De Costa Rica. La tricolor. Que lanzaba rápido. Para. Ronald Davala Gómez. Pero. Sale con el despeje. Al minuto 15. Jaime Penedo. Es un sueño. Que se está esfumando. Para Panamá. Es un sueño. Que quieren recuperar. Y así no se puede. Deli Valdez. No ha estado conectado en este partido. Deli Valdez es un histórico. Deli Valdez es el de experiencia. Y hoy no ha estado Gustavo Cherquis. No. Pero además tiene que tener algún socio. Algún jugador cerca. Estaba solo con tres defensores de Costa Rica. El Cheche deberá hacer un cambio urgente. Un delantero. Jugársela. Perder dos a cero. O más. Es lo mismo. Tendría que ser Brown. Me parece. Ya el Ole se le ha revertido. Fíjate. Lo que son las cosas. En el Rommel Fernández. Suena el Ole. A favor de Costa Rica. Eso también. Es un punto en contra del equipo. Porque. Puede recaer en el ánimo. A menos que saquen a Gallas. Saquen el espíritu. Y entonces puedan reponerse de esta. Derrota de dos por cero. Que me parece ya. Un tanto complicada. Entendiendo. Y con mucho respeto. Para los panameños. Que Costa Rica. Tiene mucho más experiencia. En este menester. Y que es muy importante. En esta clase de partidos. Desde luego. Los cinco mil ticos. Están festejando. Con el Ole Ole. En el propio. Rommel Fernández. Que pasaría. Si Costa Rica. Consolida esta victoria. Pues se quedaría. En tercer lugar. Ahora lo comentamos. Porque viene la pelota para Dele. Valdez aquí. Puede sacar el zurdazo. No lo hace. Barre la defensa. Se depara tiro de esquina. Ojalá. Pedía una mano. Y a mi me parece. Que si existe. Yo no se. Si de manera. Voluntaria o involuntaria. No se que pienses Gustavo. Ojalá podamos. Ojalá podamos. Compartir la repetición. Si. Pide una mano. Deli Valdez. Me parece que existió. El juez entendió. Que fue casual. Si viene el cambio. En Panamá. Bueno. Aparece. Julio Valdez. Julio. Deli Valdez. El hermano de Jorge. Entra por. Rodríguez. El 21. Lo que. Ya decíamos. Se lesionó. Ángel Rodríguez. Tiene que salir. Y entonces. Los dos. Deli Valdez. Están sobre el terreno de juego. Aquí viene Panamá. En la desesperada. Cruza la defensiva. Rechaza momentáneamente. Será servicio de manos. Para mi gusto. Tardó un poquito. El Checha Hernández. En ponerle otro delantero. Se fue la luz. Caray. No le sale nada. A Panamá. No le ha salido nada. Y la verdad es que han tenido casi todo en contra. Ahora con la luz. Fue en su momento con los directivos. Bueno y a media luz aprovechamos para recordarte que unidos por las víctimas Katrina son los donativos. Es la campaña de solidaridad que está realizando Telemundo. Ahí está el número en pantalla donde usted puede llamar para realizar su donación. O entrando a la página www.cruzrojaamericana.org Pues ojalá se pueda reunir algo que ayude a tantas víctimas de esta tragedia desastrosa en la Unión Americana. Un saludo y un abrazo fraterno para todas las víctimas. Ojalá encuentren resignación para las pérdidas humanas y desde luego para las pérdidas económicas también. Hay otro movimiento que ya se avecina de parte de la tricolor. Ahora lo comentamos Gustavo porque va a venir un tiro de esquina por la punta de la izquierda para la selección canalera que ya le regresó la luz. Ya regresó la luz a este Rommel Fernández. Como zombies se quedaron los canaleros después del segundo gol. Y aquí intenta sacar la pelota la selección tricolor. Pues sí, así a donde sea. Lo más lejano al arco de Porras. Y el cambio que ya maneja otra vez Alexander Guimaraes. Vamos a esperar el cambio de Alexander Guimaraes por ahí. Se prepara ya en la banca de la tricolor. Aquí con más espíritu que con fútbol están queriendo llegar los panameños. Es una falta y me parece otro cartón amarillo ahora para este número 16, Roger Miller. Vamos a ver qué dice Kevin Stott. Se hizo la luz en el Rommel Fernández, pero la claridad en el fútbol de Panamá no aparece. Roy Miller es amonestado. Le saca la tarjeta amarilla a Kevin Stott. En una desconcentración absoluta de Panamá. Panamá ya no sabe qué hacer. Panamá intenta sacar espíritu con estos hombres de experiencia como son los hermanos Deli Valdés. Que han regresado del retiro justamente para apoyar a sus jugadores. Eran auxiliares del Cheché. Se habían retirado y tuvieron que regresar. Desafortunadamente para ellos no les está alcanzando. Pero por ahora lo de Panamá es desesperación y a los ponchazos. Se viene el cambio en Costa Rica. Va a entrar el número. Va a salir Jafet Soto. Así es. Entra Dani Fonseca. Y Dani Fonseca que es un contención. Un contención más. Hay que contener. Y entonces se baja Jafet. Está bien. Un jugador más de ofensiva. Un poquito más virtuoso. De toque fino. De recorte. De gambeta. De pase largo. Ya no tiene nada que hacer hoy. En esta cancha. Porque están ganando 2 por 0. Y se están colocando momentáneamente en la tercera posición del hexagonal final. Y un poquito más de oxígeno para el mediocampo de Costa Rica. Aquí Felipe Baloy. Uno de mucha experiencia pero que tendrá que continuar en caso de que esto se consolide. Más con el Monterrey que con esta selección canalera. Decíamos que Costa Rica se iría a la tercera posición. Panamá se quedaría en el fondo con 2 puntos. Y entonces sí. Se pone color de hormiga. Guatemala. Trinidad de Tobago tienen 7. Llegaría de esta forma Costa Rica a 10. Y por qué no decirlo. Hasta Aguas México eh. Porque queda con 16 desde luego. Se esperaría. Que se pueda sacar una victoria. O por lo menos un empate en el estadio Azteca. Que le diera la calificación oficial a la selección mexicana de fútbol. Pero todo puede pasar. Aquí se resbala. El defensor. Esto lo puede aprovechar. Costa Rica en el tercero embate. Será el tercero. El disparo. Gol. Gol. Gol de Costa Rica. Es el tercero. El tercero que le da el tercer lugar en este hexagonal final. Panamá se está despidiendo. Panamá se despide. Con la cara al frente. Con el sol. Viéndolo. De frente. Panamá ha hecho mucho. Pero no le ha alcanzado. El tercer gol. Es obra de la bala. Otra vez la experiencia en el ataque de Costa Rica. Otra vez desde afuera. Otra vez con un latigazo. Que deja sin chances al arquero panameño. Esto está sentenciado. Ojo que ahora puede ser goleada. Ojo que ahora puede ser goleada. Ronald Gómez. Tenía que aparecer con ese zurdazo. Otro contragolpe. Alexander Guimaraes sabía cómo plantar al equipo tico hoy. Y le está saliendo tres por cero. Me parece ya. Lapidario. Lapidario. Lapidario definitivo. Y si se quiere es los riesgos que iban a correr los panameños en adelantarse tanto para tratar de buscar el descuento. Era un contragolpe. Quedaron dos contra dos. Muy bien definido. Por el delantero costarricense. Esto es tres a cero. Y por lo ocurrido hasta que esté el segundo tiempo. Creo que Panamá nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Oye, ahora está perdiendo la cabeza Luis Tejada. Esto no puede ser. Tiene que entender Luis Tejada que futbolísticamente los han superado. Ahí hay otro cartón amarillo. Me parece que será para Luis Tejada. Luis Tejada se tiene que tranquilizar como se tienen que tranquilizar todos los panameños. Han hecho un estupendo papel. Han sido históricos. Este equipo, Gustavo Cherquis, ha sido el mejor equipo de Panamá en su historia. Está perdiendo la cabeza Panamá. Le ha ganado la desesperación. Si se quiere la impotencia. No van a terminar los 22. Pues ojalá que sí terminen los 22. Ojalá que se despierten y que entiendan que esto es fútbol y es un deporte. Aquí está el zurnazo de la bala. Esta es la bala. Ahí fue el balazo. Pegadito al poste. El balazo no pudo contenerlo Penedo. Qué bien cruzada. Un contragolpe clarísimo. Solamente un hombre que la marca. Correcto. Antony Torres no podía hacer milagros. Era el riesgo que corría Panamá por adelantarse. 3 por 0. Contundente. Costa Rica lo mató de contragolpe. Ahí está. Otra vez al rincón. Lejos de Penedo. Qué bien le pegaron. Qué bien le pegó el paté. Qué bien le pegó la bala. Qué bien le pegó Álvaro Saborío. Hoy los delanteros. Hoy los jugadores de ofensiva le están respondiendo a toda Costa Rica. No solamente al técnico. Y que además estuvieron muy precisos porque los tres goles fueron casi de similar. Estilo. Exactamente de similar estilo. Aquí viene el paté Walter Centeno buscando el cuarto directamente al arco de Penedo. Ya sale como puede el portero panameño. Ya decíamos que este equipo ha sido histórico. Es el mejor. Al que más logros se pueden atribuir. El primero históricamente en una fase final de eliminatoria. Llegó a la final de la Copa Oro. Pero Costa Rica ha sido mejor. Y Costa Rica le está pagando a su gente. Ese saborcito amargo que le había dejado en otras ocasiones. Guimaraes. Subo cómo plantear. Los jugadores supieron cómo devolverle a toda la afición tica. Ese saborcito amargo. Ese llanto ahogado. Que los tenía insatisfechos. Hoy han jugado como han tenido que jugar. Han definido excelente. Y están. Hoy por hoy si se terminara. El hexagonal final estaría en la Copa del Mundo de manera directa. Si se quiere un gran planteo. El que hizo Guimaraes desde comienzo. Aguantó el vendaval del comienzo del primer tiempo. Prácticamente todo el primer tiempo de Panamá. Y después se lo plantó de contragolpe. Y pegó en los momentos justos. Hay que aplaudir a Panamá. Y a esta generación. Que se verá partida. Porque evidentemente no volveremos a ver a los hermanos de Eli Valdés. En otra eliminatoria. Son dos veteranos de muchísimos años. Son dos veteranos que se habían retirado. Y que volvieron del retiro justo cuando ya eran auxiliares técnicos. Justo para apoyar a sus compañeros. Justo para apoyar a su fútbol que estaba viviendo momentos históricos. Hay que aplaudir a estos panameños. Que han demostrado que además de ser excelentes beisbolistas. Excelentes boxeadores. También han sido muy buenos futbolistas. Y que además marcan un precedente. Estos son trabajos de muchos años. Que bien salía ahí. Todavía Panamá con la pelota. El esférico al corazón del área. Pero ya rechaza Michael Humaña. Este puede ser otro contragolpe de la tricolor. Rona la bala Gómez la toca en corto. Vamos a ver qué pasa. Parece que se está ahogando la oportunidad. Será servicio desde la esquina. Tiro de esquina a favor de Costa Rica. Se decía que crea un precedente el fútbol de Panamá. Esta es una selección histórica. Es una selección que ha tenido mucha dignidad. Y que ha llegado hasta una fase donde nunca otra selección panameña ha llegado. Yo creo que podrían darse por conformes. Por realizados por los hechos de aquí. Si bien es cierto nunca podrían conformarse ¿no? Cualquier deportista quisiera más. No. Pero hay que entender las limitaciones. Hay que entender la historia. Hay que entender el desarrollo. Hoy Panamá demuestra que ha mejorado, que ha avanzado. Pero que todavía le falta para estar en una fase final de Copa del Mundo. Entonces la lucha se cerrará con cinco selecciones. Aquí viene el paté. El paté al corazón del área. El cabezazo que no llega como él hubiera querido. Se pierde la oportunidad. No lo puede creer. Mauricio Solís hubiera sido el cuarto. Que de poco, de poco modificaría el resultado final. Se encontró con la pelota. Nunca pensó que iba a llegar hasta ahí. Lo sorprendió. Aquí viene otra vez la tricolor. Tocando largo. Costa Rica está ganando. Y Costa Rica está convenciendo a sus aficionados. Que ahora le cantan ole en las tribunas del Rommel Fernández. Quizá apoyado por algunos panameños que se han revertido después de la frustración de esta derrota. De esta derrota que ya parece lapidar. Ahí está el rostro. Que caray pues tiene que existir porque en el fútbol hay tres resultados. Y la derrota obviamente nadie la quiere. Nadie la busca pero tiene que llegar en algún momento. Las caras lo dicen todo. Aquí viene Panamá. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Yo creo que Costa Rica está más cerca de un gol que Panamá del descuento. Yo creo lo mismo. Vamos a ver qué dice en esta Los Canaleros. Se cruzó el capitán Luis Marín todavía con la oportunidad. Se resbala, se da en el lujo de resbalarse. Y evidentemente no lo hacen de manera voluntaria. Pero me refiero al lujo. Porque ya no tienen mucho que perder al minuto 33. Aquí viene justamente la selección de Costa Rica. Se quejaba de una falta ahí. Mauricio Solís no existe. Y ya la recupera Phillips. Ricardo Phillips. Que ha sido uno de los de esta generación importante de Panamá. Alberto Blanco. El otro de cabello pintado de cabellera amarilla. Que hacía pareja en esa media cancha con Julio Medina tercero. Que hoy no pudo estar. Esta es una falta que algunos chillen. Para mí no existió. Para mí se tiró. Me parece que sí se resbala, ¿no? No hay falta. Pero bueno, el partido está 3 a 0. En términos generales me parece buen arbitraje de Kevin Statz. Sí, pero estos son esos fun que se cobran por las dudas. Aquí viene el corazón del área. ¡La pelota! Intentaban el del descuento. Intentaban el primero. Nada pueden hacer. Y el Cheché con la mirada clavada. Con la tristeza en el alma. Ahí está el rostro de la derrota. Pues ánimo, Cheché, que ha hecho muy bien las cosas también. Resignación en el rostro del Cheché Hernández. Bueno, mañana, Óscar. Mañana, la una de la tarde, hora del Este. Ya es hoy, por supuesto. Eliminatorias, pero desde el viejo continente. Francia pondrá a prueba toda su artillería ante Islas Ferro. El conjunto galo que ha sufrido estas eliminatorias. Ahora viene con el regreso de Cinedine Zidane. Y espera llegar a la senda del triunfo. Mañana, una del Este, doce del Centro, pie del Pacífico. Lo esperamos para este partido por las eliminatorias europeas. Francia y Islas Ferro. No se pierda, mi querido Gustavo Cherkis, el regreso de Sisu. Que ya lo hizo en un partido amistoso. El regreso de Claude Makelele. El regreso de Lilian Thuram. Que jugadores con Francia. Va completito mañana Francia. Y va, pues por qué no decirlo, va a golear. Quiere golear a Islas Ferro en el estadio de Lens. Porque no han estado bien. Están con la calificación apretada también los franceses que quieren estar en Alemania 2006. Aquí hay una falta a favor de Panamá. La va a cobrar Deli Valdez. Si Francia no golea mañana, los matan a todos. Sí. Bueno, y con mucho respeto para los de Islas Ferro. Pues es un equipo semiprofesional. O sea que mañana, me parece que puede haber goles. Entonces, usted está invitado a través de esta pantalla de Telemundo. Para presenciar ese partido entre Francia e Islas Ferro. A través de Telemundo en la eliminatoria. Aquí viene el derechazo de Deli Valdez. Muy bien. Excelente Porras. Y Porras para el arquero. Porque ha sido quizá el jugador más importante. Sobre todo en la primera parte. Cuando estaban llegando. Cuando estaban insistiendo los panameños. Y al revés de lo que ocurrió en el primer tiempo. Recién los 35. Panamá tiene la primera opción clara de gol. O por lo menos de llegada hasta el arco contrario. Cierto. Es un buen dato el que ya destaca Gustavo Cherkis. Uy, la dejó muy larga. No condujo bien. Y esta hubiera sido quizá la de la goleada. Y quedaban dos contra uno otra vez. Para el 3 por 0 es goleada. Yo creo que sí. Sí, verdad. 3 por 0 es goleada. O sea que ya es goleada tristemente para los panameños. Afortunadamente para los ticos que insistimos. Se colocan en la tercera posición del hexagonal final. Estados Unidos tiene 18 puntos ya calificado. México 16. Aquí vienen otra vez los de la tricolor. Aquí viene Costa Rica buscando el cuarto. Se cruza la defensiva. Y ya hace buen relevo. Muy buen relevo por el sector de la izquierda. Este Carlos Rivera. Pero otra vez los ticos. Esto parece posición adelantada. Así lo señala Kevin Stott. Jugándose los últimos minutos. Costa Rica está llevándose un triunfo. Que todo el país. Toda la afición estaba esperando desde hace mucho tiempo. México. Y entonces. A los que en este momento se les complica. Es a los guatemaltecos. Que cayeron frente a los trinitarios. Y a México sinceramente. Pues no. No se le complica tanto. Porque tiene un buen margen. Y pues esperaría. Un buen resultado en la cancha del estadio Azteca. El próximo miércoles. En el que pueden obtener su pase oficial. Usted tiene que estar ahí. Y usted tiene que estar mañana con nosotros. A las 12.30 de mediodía. En titulares. Con toda la jornada mundialista. Los goles de Sudamérica. Centroamérica. Y Europa. Todos los goles de la jornada mundialista. Y por supuesto. Una cobertura especial. De lo que ocurrió. Entre México y Estados Unidos. Mañana. 12 centro. 11.30 centro. Por acá. Por Telemundo. Por supuesto. Por la pantalla. Del fútbol rumbo a Alemania. 2006. Me corrige el productor. Y tiene razón. Ya es hoy. Ya estamos en el domingo. Bueno. Hoy o mañana. El domingo. Siempre es de fútbol. Y siempre es por Telemundo. Por supuesto. Aquí en las últimas. Panamá. Buscando el esférico. Consigue un servicio de manos. Muy pobre lo de Panamá. En el segundo tiempo. Otro equipo. Otro equipo. Del que jugó los primeros 45 minutos. Muy tibio. No llegó prácticamente al arco de Costa Rica. Ha sentido los golpes. No se ha podido recuperar nunca. Costa Rica está cómodo. Costa Rica está seguro. Costa Rica puso más gente atrás. Y sale de contragolpe. Y hasta puede haber marcado. Pudo haber marcado otro gol más. En lo que va del segundo tiempo. Y Costa Rica estará enfrentando a Trinidad Tobago. El miércoles. También por esta pantalla. Y sabes que cambiaron al árbitro. Algo que ha enfurecido a los costarricenses. Estaba programado. Rodolfo Cibrián. El salvadoreño. Y de buenas a primeras. Lo cambiaron. Los de la CONCACAF. Y han colocado. A Carlos Batres. Para el miércoles. Carlos Batres. Que pitó hoy. Esta noche. Estados Unidos. Frente a México. Algo que molesta mucho a los ticos. Porque dicen. Bueno. ¿Por qué me cambias al árbitro? No me justificas. Y de pilón. Es guatemalteco. Y yo estoy peleando directamente. Con los chapines. Me parece que tendrían razón los ticos. Razón no le falta a los ticos. Y además. Es un cambio que tal vez sorprendió. En el último momento. Que se cambia un referí. Que ya estaba pautado. Para un partido por. Eliminatorias. Y donde se juegan tantas cosas. Sobre todo los costarricenses. Realmente es para protestar. Pelotazo largo para Deily Valdés. No puede hacer nada. Recupera. La defensiva. De Costa Rica. Que solamente está tocando la pelota. A poco más de cinco minutos. De que se termine el tiempo reglamentario. Aquí con mucho corazón. Los de la ola roja. Están queriendo tocar el esférico. Pero llega Costa Rica. Para. Mantener la posesión. Para mantener el esférico. Para provocar. Los soles en la tribuna del Rommel Fernández. Yo creo que ya todos se quieren ir. Todos quieren que terminen. Los 22. Tanto los de Panamá. Como los de Costa Rica. Aquí pelotazo largo. Que va a salir. A buscar muy bien. El arquero. Jaime Penedo. Que también ha sido otro de los históricos. Y se coló a la segunda división de España. Que. Pues caray. Muchos jugadores quisieran estar en la segunda división de España. ¿No? Peleando. ¿Por qué no? El próximo año estar en la liga de las estrellas. Se contrató con el Elche. Y es otro de los históricos de Panamá. Pero aquí vienen los ticos. Pelota muy larga. La va a recoger. Alberto Blanco. Y que habla justamente lo que. Lo que estábamos conversando. Hace un ratito. El avance en el fútbol de Panamá. De tener jugadores. En Europa. Quedan. Cuatro minutos casi. De partido. Por lo hecho. En el segundo tiempo. Tal vez Costa Rica. Haya. Justificado. Su triunfo. No sé si la diferencia es justa. De tres goles. Creo que el primer tiempo fue de Panamá. Pero Costa Rica. Por experiencia. Y por. Un poquito mejor de fútbol. Por lo hecho. En el segundo tiempo. Está justificando. Esta victoria. Aquí viene el pelotazo. En el tiro de esquina. La salida del arquero Porras. Todavía. Panamá. Con el esférico. Moreno. Tocando en corto. El zurdazo. Rechaza la defensiva. Muy bien. Y se llevan los aplausos. Porque el público también reconoce que. El sueño no era tan sencillo. ¿Verdad? Aquí vienen otra vez. Los de la hora roja. Se cruza perfectamente. Excelente. Michael Urmaña. Intenta salir con balón dominado. Y ya la toca en corto para. El taquito que. Por ahí le pega. Mauricio Solís. Pues ya. Me parece que también los aficionados. Se han resignado. Han entendido el deportivismo. Y aquí. Quizá esperan el cuarto. De Costa Rica. Posición adelantada. Según señala. El bandera número dos. Gregory Barkey. Y lo asiste muy bien. A este. Kevin Stott. Que en términos generales. Ha mostrado un buen arbitraje. Sí. El árbitro estadounidense. Un buen arbitraje. El árbitro estadounidense. Con este resultado. Oscar. Prevalece la paternidad. De Costa Rica. Sobre Panamá. Se enfrentaron con esta. 31 veces. Hay 22 triunfos ticos. 4 de Panamá. Y 5 empates. La última vez. Que Panamá. Como local. Le pudo ganar. A Costa Rica. Fue en agosto del 92. Clasificatorio. Hacia Estados Unidos. 94. Y fue 1 a 0. Con un gol. De penal. De Victor René Mendieta. Desde el 92. Panamá. No le puede ganar a Costa Rica. Hoy. Tampoco fue la excepción. René Mendieta. Que brilló intensamente. En el fútbol mexicano. Ahora esa suerte. Le tocará a Felipe Baloy. Que es. Insistimos. Jugador de los rayados. De Monterrey. Y también eso es un logro. Colarse a ligas. De un poco de mayor nivel. A ligas importantes. Baloy. Está en la liga mexicana. Con el Monterrey. Roberto Brown. En el Peñarol de Uruguay. En el equipo oro y negro. O sea. Equipos importantes. Además del. Ya citado Jaime Penedo. Que está. En la segunda. División de España. Aquí. Se cruzó. Un mensaje de texto. Con la palabra titulares. Y enviarlo al número 44040. Para recibir. Toda la información. Repito. Un mensaje de texto. Con la palabra titulares. 44040. Y recibirás toda la información. De todos los equipos. De fútbol. Es muy sencillo. 44040. E inmediatamente. Tendrá toda la información. Futbolera. Para los que vivimos. El fútbol. Como algo más que un deporte. ¿No? Pasión. Vida. Gloria. Y drama. Ah caray. Me salió. Me salió. Filósofo. El señor Gustavo Cherkis. A esta. Hora de la madrugada. Todos como los. Jovencitos que. Les gustaba estudiar de madrugada. Se sentían más despejados de la mente. Por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes. Por haberse quedado tan tarde con nosotros. No es tan tarde. Sábado. Todavía. Pueden festejar algunos. Los ticos. Seguramente. Lo estarán haciendo. Hasta. Buena hora. De la madrugada. Se están colando. En los lugares. Mundialistas. Desde luego. Todavía faltan tres. Y aquí viene. Otra vez a tricolor. Todavía faltan tres partidos oficiales. ¿No? De este hexagonal final. Pero. Es importantísimo. Este resultado. Cuando vemos el zurdazo. Que pasó por arriba. De la bala Gómez. Un triunfo. Importantísimo. De Costa Rica. Que ahora le quedan. Dos partidos de local. Terminidad y Tobago. Y Estados Unidos. Y Sierra. Con Guatemala. De visitante. Panamá está un poquito más complicado. Tiene dos partidos de visitante. México. Y Estados Unidos. En la última fecha. Y en el medio. Es Trinidad y Tobago. Como local. Aquí viene la ola roja. En la última oportunidad. Quizá de esta. Justa frente a los ticos. Consiguió. Tiro de esquina. Cuando. El capitán tico. Luis. Marín. Aplaude. Apoya. Incita a sus compañeros. Incita a los costarricenses. Para mantener el cero en el arco. El servicio del corazón del área. Rechaza la defensiva. Vamos a ver cuánto añade el árbitro. Esta puede ser para Panamá. Hay posición adelantada. Sí. No contó de Deli Valdés. Y entonces. Seguimos. Tres por cero. Contó o no contó. Para mí el offside. Para mí el offside. Y muy claro. Vamos a ver qué dice el referido. Bueno, pues sí fue gol. Garay. Tristemente para los panameños. No pudimos cantar el gol. Porque la toma no nos dio. Un panorama abierto de. El árbitro que señala. El centro del campo. En un clarísimo offside. Ojalá podamos compartir la jugada. Para mí había offside. De dos hombres por lo menos de Panamá. Bueno, los decanos decían. El del honor. Me parece que el honor. Lo tienen intacto los panameños. Porque han. Caído con la cara al sol. En este gol. Que a mí me pareció. En posición adelantada. Ojalá podamos ver la repetición. Muy digno lo de Panamá. De todas maneras. Tres a uno de Costa Rica. Un triunfo que le permite respirar. Aguí Maráez. En vistas del próximo enfrentamiento. El próximo miércoles. Bueno, entonces. No se pudo mantener el arco de Porras. Inmaculado. Deli Valdés. Hizo el descuento. El del honor. Pero no. No alcanzó. Minuto 47 casi. Tres por uno. Está ganando todavía Costa Rica. Con eso se está colocando en la tercera posición. Del hexagonal final. Rumbo al mundial. En la CONCACAF. Panamá. Está quedando fuera. Panamá. Panamá. Está dejando con buen sabor de boca. Al fútbol. De esta región. Fíjate que yo era de los que pensaba. Que después de la Copa Oro. Podía hacer más Panamá. Y esa derrota. Ante Guatemala. Fue. La clave me parece. Esa derrota. Después de ir ganando uno por cero. Aquí el señor Kevin Stott. Tal vez justamente. Esos son los puntos que se pierden. Por falta de experiencia. De rosa internacional. Algo que Panamá. Está teniendo. Y está ganando. Y que no va a tardar mucho. En volver a estar en una fase así. Con vistas a un mundial. Han demostrado ser futboleros también los panameños. Ojalá tengan desarrollo en los próximos años. Falta el Picasso final nada más. Me parece que. Ya la está haciendo muy larga. El señor Kevin Stott. Tres minutos ya. Se están cumpliendo. En la larga. Hay que entender que se fue la luz. En el Rommel Fernández. Recordando. Esa Nacho Trelles en el fútbol mexicano. Mandaba apagar la luz. Fíjate. Técnico. Histórico en el fútbol mexicano. Colmilludísimo. Don Nacho Trelles. Mandaba apagar. La luz del estadio. Cuando veía que su equipo estaba en aprietos. O metía balones. O se metía caminando. E interrumpía de esa forma. El partido. Director técnico histórico en México. Al que recordamos con mucho cariño. Vive en la ciudad de México. Le mandamos un abrazo a Don Nacho Trelles. Trucos que le dicen. Como para enfriar digamos. Imagínate. El técnico más exitoso. En México. Bueno. Aquí viene Panamá. Intentando meterse al área. Pero ya son cuantos bloques. Fíjate. Cuantos hombres de defensa. De contención. Si el gol. Entró nada más. Porque el árbitro auxiliar. No vio que estaba en posición adelantada. Deli Valdez. Aquí. Kevin Stotty se acabó. Gana Costa Rica. Vamos una pausa. Regresamos. Regresamos.